De las melodías que hemos grabado para Jemereco e Internacional se lleva Juventud de los 40 Marvin El amor de ti Cuando creí que el corazón se había secado Lo desagraba como más de mil fracasos Y hasta la forma de besar se me olvidó El amor de ti Cuando las cosas de este mundo no eran mías Y las estrellas y las noches y los días De tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste de tu Volví a vivir de tu vento ya no es 40 En estos años o tu relato de sesión Y al comenzar la sonó la primera Y al comenzar la sonó la primera Llegaste de tu Sprint Un amor de ti Cuando las cosas de este mundo tardían ni las estrellas, ni las noches, ni los días me cantó pena, ante el sol se me apagó en la noche del sol volví a vivir de juventud a los cuarenta y en estos años, otra vez la adolescencia y al comenzar, me traicionó la timidez y cuando eres tú, aquí muy dentro tu belleza me torturaba volví a llorar el corazón que no lloraba y al fin mis labios se mojaron otra vez que no lloraba el corazón que no lloraba que no lloraba el corazón que no lloraba